un espectáculo teatral musical divertido interactivo e inolvidable el show es un cuento teatral musical donde tus personajes favoritos bailan cantan actúan realizan acrobacias e interactúan con tus invitados incluye efectos especiales como humo burbujas cañón de confeti y pirotecnia el festejado es la estrella es parte del show se le entrega el premio betún y se le dedica la canción de feliz cumpleaños en betunado posteriormente realizamos juegos para niños y adultos son juegos de destreza estrategia y en equipo nosotros llevamos los premios para los niños ganadores entre los regalos que damos a los ganadores están las pelotas rompecabezas burbujas espadas varitas mágicas entre otros al terminar los juegos te ayudamos a organizar a los niños en el pastel es el momento en el que el festejado apaga la velita y da la clásica mordida además de tomarse fotos con sus personajes favoritos por último los personajes conviven con los invitados y te ayudamos a organizar a los niños para que rompan la piñata mamá tú disfruta de la fiesta déjalo en nuestras manos nos encargaremos de la inversión de tus invitaros llevando todo lo necesario para nuestro show desde el equipo de sonido escenografía utilería los regalos para los niños ganadores y efectos especiales guárale porque con betún las fiestas saben mejor